Muy complicada, como bien dice usted, hace ya más de 90 días que venimos discutiendo esta recomposición salarial. Recomposición salarial o discusión que normalmente, y en el peor de los casos, se soluciona en 40, 45 días. Hoy este tiempo se ha duplicado. Es clara la voluntad conciliatoria que tiene esta entidad sindical y los trabajadores, pero nos encontramos ya en un cuello de botella, sin alternativa, y por eso tenemos que tomar esta medida de fuerza. Ayer en el plenario general de delegados, atento a que PETAP directamente rompió la mesa de negociaciones, se decidió hacer una asamblea en horas de la tarde para comunicarle a todos nuestros compañeros y compañeras en la terminal de Córdoba, y hoy a la mañana, en todas las empresas de toda la provincia de Córdoba, incluidos nuestros compañeros de los urbanos del interior, es una asamblea que empezó a las 5 y terminó a las 7 y 30 de la mañana. Ya los servicios se han restablecido de manera normal y habitual, y ya anunciamos un paro total de actividades para el lunes por 24 horas, y otro paro total de actividades para el próximo jueves 25 de abril, en este caso por 48 horas. Son importantes estas medidas de fuerza, y cómo vea el empresariado, ¿está inflexible frente a los pedidos de ustedes? ¿Por eso se agudizan ahora los reclamos? Perdón, ¿no la escuché bien? Bueno, ¿se agudiza el reclamo en función de que el empresariado no ha mostrado ninguna posibilidad de acercarse, de arreglo? ¿Cómo es hoy la actitud del empresariado? Bueno, la actitud del empresariado es romper la mesa de negociación directamente. Nosotros tuvimos lunes y martes conversaciones a donde habíamos ido en un ida y vuelta avanzando a la propuesta original que había sido rechazada por parte de ellos, el lunes avanzamos un poco, el martes avanzamos otro poco más, ahí decidimos cambiar la fecha del plenario que tenía originalmente para el día miércoles, le comunicamos a nuestros compañeros delegados que había avances, por eso íbamos a dar un día más de plazo para seguir negociando, lo pasamos para el día jueves, pero nos encontramos el miércoles a la noche, con que los empresarios directamente rompen la mesa de negociaciones, sacan todo lo que veníamos hablando e incluso la propuesta original, y esto tiene un claro objetivo y para resumirlo, ellos quieren que el gobierno provincial, que el Poder Concedente le garantice los fondos para que las empresas puedan operar y puedan hacer frente al reclamo de recomposición salarial que venimos solicitando hace, vuelvo a repetir, más de tres meses. Así que el gobierno no quiere o no puede poner esos fondos y quedamos en el medio, trabajadores y usuarios, con este tipo de medidas de fuerza que son la última herramienta que tenemos y la última alternativa que hay para encaminar la discusión. ¿Crees que, Claudio, los pueden llegar a llamar a una conciliación obligatoria o no? No, lamentablemente, en estos 90 días transitamos conciliaciones obligatorias, son correspondientes prórrogas, incluso nos sometimos a una conciliación voluntaria y seguimos igual, no recomponemos el salario. La verdad que estamos en un cuello de botella donde se ve muy difícil salir ante esta postura de los empresarios y esta postura del gobierno provincial y no haces el cargo de su verdadera responsabilidad, que es ser garante del servicio público de transporte urbano en toda la provincia de Córdoba. Cuando uno habla con algunos empresarios dicen que por el momento, por la baja, por los costos que tiene hoy el pasaje, ha bajado muchísimo la demanda. ¿Crees que es así o tiene que ver todo con esta quita de subsidio del gobierno nacional? No, principalmente tiene que ver con la quita de subsidio de nivel nacional. También los funcionarios provinciales que han salido a hablar omiten decir que ellos también quitaron el subsidio provincial. También mienten diciendo que ellos están aportando a la demanda con los boletos sociales y que han triplicado la partida. Lo único que han hecho ha sido actualizar el presupuesto del año pasado con la inflación de todo el 2023. Y la realidad es que ha caído la demanda de pasajeros, sí. Es en un 30%, como dicen ellos. Y no lo sabemos si no demuestran nada. Veamos una mesa técnica para reconvertir este sistema, pero para mejorarlo, que transparentemos los datos, cuántos son los kilómetros que recorren, cuánto es la recaudación real que tienen los empresarios, cuál fue la incidencia de esta quita de subsidio respecto al brutal aumento en el boleto en este año de un 280%, pero no muestran nada, ni el Estado provincial ni los empresarios. Ocultan absolutamente todo y nos encontramos en esta situación a donde terminamos siendo los trabajadores los que tenemos que realizar esta medida de fuerza, pero los principales responsables no se hacen cargo. Claudio, ¿nos puedes volver a repetir las medidas de fuerza para la semana que viene? Paro total de actividad el primer minuto del lunes 22 de abril y paro total de actividades por 48 horas a partir del primer minuto el jueves 25 de abril. Te agradecemos mucho el contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Allí pasaba Claudio Luna, secretario gremial de AOITA, hablando un poquito de esta medida de fuerza que tomará. Gracias.